Aquí tenemos a un ejemplar de insecto palo, en este caso es una hembra. Son pertenecientes al orden phasma-todea, que quiere decir phasma, fantasma, porque se mimetizan en lo que es su entorno. Son insectos fitofagos, que quiere decir esto, fitos, plantas, fagos, tragar, porque se alimentan exclusivamente de vegetación. Si se fijan tiene la coloración muy similar a las plantas que lo rodean, más bien que la rodean, no son venenosos. Aunque algunas especies pueden llegar a defenderse mediante sustancias repugnatorias que se encuentran en la parte del cuerpo, en lo que se llama el pronoto. En el tórax, parte del tórax, pero no causan ningún problema al ser humano, solamente consumen plantas y pueden llegar a ser plagas. Totalmente inofensivos los bonitos insectos palo. Totalmente inofensivos los bonitos insectos palo.